Lo habíamos anunciado, estamos aquí con el Dr. Luis Zico, porque se viene la campaña 100.000 corazones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Ceci. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya estamos ahí. Ya estamos. Se viene el cierre de esta gran campaña que empezó ya hace unos días con una gran difusión, muy cuerpo a cuerpo también. Sí, en realidad la campaña 100.000 corazones empezó allá el Día del Corazón, el 29 de septiembre. Y le dimos tiempo entre el 29 de septiembre y mañana, que es el Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, para que todo el país y a través de la campaña pudiese generar acciones de puesta en marcha para las personas, para los corazones argentinos y educativas. Entonces, todo el país fue, tenemos, digamos, acciones de todo el país. Generamos una aplicación que nos va mandando todo lo que se va haciendo y tenemos de una gran parte del país. Pero mañana cerramos acá. A ver, ¿por qué ligamos, Luis, la diabetes con el corazón? A ver. Claramente. Es decir, la diabetes, que es una enfermedad que habitualmente la tenemos asignada... Que ayer estuvimos hablando de esto. Ah, estuvieron con Corina, ¿no? Corina Sanarela que vino. De hecho, Cori mañana va a dar una charla, ¿sí?, de pie diabético, una de las grandes complicaciones de los diabéticos. Pero, ¿por qué decidimos terminar juntos y por qué la campaña emblemáticamente termina el día mundial de diabetes? Porque la diabetes, que es una enfermedad que todos la conocemos porque está el azúcar alta, no es una enfermedad del azúcar, es una enfermedad metabólica donde el azúcar está alta como una consecuencia, pero cuyo desenlace en el 60-80% de los pacientes es vascular. Llámese cerebral, llámese cardíaco, llámese renal o llámese de cualquier arteria que esté dando vuelta por el pobre organismo. Entre ellos, las piernas. Por eso es que no es raro ver nuestros diabéticos o infartados o amputados o en diálisis o en neurología. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que todos la conocimos a través del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar no puede entrar a donde tiene que entrar para entrar a hacer combustión y termina generando un proceso inflamatorio, eso que va por nuestra inmunidad, por nuestros glóbulos blancos y afecta a todas las arterias, haciendo de que el proceso ese de las placas de colesterol, el proceso de arterioscleróticos, sea multiplicado por mucho más que el que tiene cualquier ser humano normal. Por eso es que la campaña empieza con el Día del Corazón y termina con el Día de la Diabetes porque es un día emblemático para la salud vascular a pesar de que uno cree que es una enfermedad del azúcar y no es una enfermedad del azúcar, es una enfermedad metabólica que está el azúcar alta pero que tiene un desenlace vascular terrible. Entonces por eso es que mañana juntamos las fuerzas y como decía Claudio recién, que yo los estoy atosigando con los mensajes desde el día jueves pasado, un mensaje de prevención, hoy tenemos una de Cristina Rondoletti con el cuidado y el uso de las medias de algodón, porque el pie diabético por trastornos de la sensibilidad es un órgano muy afectado y que termina siendo una catástrofe para el diabético si no lo cuida bien. ¿Por qué no nos contás efectivamente cómo funciona ese tipo de medias que no solamente sirve para el diabético, pero son unas medias que funcionan? Explicalo vos cuál es la función. En realidad nos explicaban los diabetólogos, porque en realidad esto es muy de la diabetología, usar media de algodón y blanca, decía por dos condiciones, primero porque las lesiones que puedan surgir al manchar la media blanca es rápido de ver y el paciente diabético por problemas en la sensibilidad a veces no se da cuenta que está lastimado. La otra cosa, por la condición del material... Se lastima y no se da cuenta. Viste que el pie diabético... A veces hay personas por ahí muy gorditas que ni siquiera llegan a verse... No solo eso, sino que aparte no tienen sensibilidad, a veces está la sensibilidad, el terapéutico dice que entraron a una cama con una bolsita de agua caliente, se quemaron y no lo sintieron. Entonces la media, el consejo de la media en color claro y en algodón es por dos razones, por el color para que se vea y por el hecho de cómo seca o cómo mantiene la condición de humedad de la piel para que no sea exagerada y no sea perjudicial. Entonces de alguna manera... Que el nylon es completamente diferente. Te mantiene la humedad, te puede hacer otro lío que tiene que ver con el microclima de la propia piel en la zona donde está la media. En realidad el pie diabético termina siendo un gran problema para el diabético, pero ¿por qué lo juntamos con los cardiológicos? Porque en realidad, como te decía antes, cuando uno piensa en qué va a definir la vida de un diabético es el problema vascular y por eso es que en realidad para nosotros los cardiólogos cuando uno tiene esa diabetes que se fabrica por la obesidad y este es un punto muy importante a marcar, ¿por qué estamos con tanta importancia en la diabetes? ¿Por qué la diabetes no baja? ¿Por qué la diabetes sigue subiendo? Porque sube la obesidad abdominal, lo que yo llamo la panza. La grasa abdominal es por una cuestión química. Cuando se produce el estiramiento de los adipositos, la célula de la panza, la que genera el abdomen, ese estiramiento fabrica una serie de hormonas que son las que yo siempre les vengo a contar acá. Cuando hablamos de la mala sangre, bueno, son las mismas hormonas. Se llaman con nombres muy raros, son citoquinas proinflamatorias. Esos nombres difíciles la gente los resumió en el estrés, lo llamo mala sangre. Acá, estas sustancias de la panza van por la sangre, generan inflamación y terminan afectando a ese órgano tan temido y tan poco conocido que es la arteria. Y la arteria, ¿dónde está? En todos lados. Donde hay un cerebro hay arteria, donde hay un corazón de arteria, donde hay un riñón de arteria, donde hay pene de arteria y donde hay piernas hay arteria. Entonces, si vos afectás al órgano nutridor, vas a tener la consecuencia que es el infarto, el ACV. El punto es que vamos a creer que fue un problema de infarto, va a ser un problema del cerebro, va a ser un problema de riñón y nunca vamos a estar asociando lo que deberíamos haber asociado el primer día y lo que estamos haciendo hoy, que es prevención, que es que en el momento de diagnosticar al paciente diabético estamos ante un paciente de riesgo vascular. Para nosotros, para los cardiólogos... ¿Siempre se da por sobrepeso? No, no, no. Siempre no. Siempre no. Incluso la diabetes tiene una parte, un fenómeno que habitualmente lo hemos asociado con la infancia, que tiene que ver con procesos autoinmunes, con procesos de otro tipo. Pero por lo general, cuando viene la obesidad, la obesidad... Dispara. Genera todos los mecanismos para que se traben los receptores que están en los músculos abriendo puertas para que el azúcar entre. Entonces el azúcar no puede entrar y empieza a acumularse y empieza a generar un fenómeno de cascada que termina repercutiendo en todo el organismo, pero pone mucho blanco y es lo que define, y por eso terminamos la campaña juntos en la cardiología a través de sus arterias. Por eso, para un cardiólogo, muchas veces, al diabético, cuando suma un poquito más del riesgo del normal, ya todos los diabéticos los llamamos de riesgo moderado a tener eventos vasculares, pero cuando suma un poquito más, lo consideramos como un paciente infartado. ¿Por qué? Porque lo tratamos como tal, aunque no lo haya tenido, por su gran probabilidad de tenerlo. Invitamos, si quieren comunicarse con nosotros, escribirle al doctor Zico, preguntarle algo. No sé, alimentación saludable. Lo que quieran preguntarle está al doctor Zico, se va a quedar un bloque más con nosotros. Yo te voy a preguntar ahora, pero para que contestes ahora, qué va a pasar mañana. Y el próximo bloque también lo dedicamos a todas las preguntas que lleguen. Fundamentalmente, más las que le vamos a sumar nosotros. Hacemos, sí. ¿Qué va a pasar mañana? Cortito y hacemos la pausa. Cortito y hacer, mañana nos juntamos todos en la plaza del centro. Sí, a vos. Te espero en la plaza del centro. ¿Qué vamos a hacer? Te hacemos caminar un rato, un par de vueltas a la plaza, te tomamos la presión, te enseñamos un poquito de resucitación, voy a llevar los múnicos de resucitación para que tengas una idea, por si la vida nos enfrenta a esa situación. Si tenés ganas, te engancho en una clase de zumba, va a haber música, va a haber acción para mostrar que el tratamiento de todo esto que estamos hablando es poniéndonos en marcha y disfrutando. Y les cuento algo que ya seguro lo saben. Vamos a tener una invitada que en la publicidad anterior hacía de vos, que es Carola, la tenemos confinada, que venga a estar con nosotros, a participar y que lo vaya contando a través de las puertas del eco, que nos va diciendo y la vamos a poner en marcha ella también. Así que la tenemos confinada para seguir haciendo. Y a todo Tandil lo estamos invitando a que venga y que sea parte. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 vamos a estar en la plaza haciendo algo. Me van a ver tomando la presión, me van a ver caminando con la gente, haciéndoles una encuesta. Voy a estar con el teléfono enseñándote, preguntándote si tenés presión, fumás, para saber cómo está el corazón de Tandil. Te vamos a hacer una encuesta de mujer, que ya la hemos hecho, de qué se mueren las mujeres. No la voy a adelantar si mañana tenemos la verdad de lo que piensa la gente. Ay Dios, ¿de qué nos morimos? De qué se mueren las mujeres. Hay muchos mensajes para el Dr. Zico, ¿eh? Sí. Muchos mensajes que vamos a ir leyendo algunos. Esperá. ¿Qué consultan? De todo. A ver. De todo. Hola, que por favor nos recuerde los cuatro puntos básicos para la vida saludable, que ya lo dijo en otro programa, gracias. Y acá también lo dijo, pero vale la pena. Y por supuesto. Un poco lo hablábamos antes de entrar. Siempre dije lo mismo, que la salud vascular, que es el tesoro más importante que tenemos, porque es el que nos permite llegar a donde lleguemos de la mejor manera, es como una mesa que se monta en cuatro patas. Esas cuatro patas son nutrición, ejercicio, espiritualidad y cuidado médico. No hay una mesa de cuatro patas que se sostenga sobre tres. Si vos pateás una de las patas, la mesa se cae. Pierde el equilibrio, por lo menos. Pierde el equilibrio, se cae. ¿Y qué es lo importante? Que en realidad, yo prefiero, a todos les digo lo mismo, cuatro patas cortitas y hacerme una mesa ratona a que digas, no, yo entreno, pero tengo una vida miserable. Yo como bien, pero no hago actividad física o no voy al médico. Entonces, ¿cómo no podemos testear? Siempre te lo pregunto porque llama la atención y es como esta tercera pata que vos agregás, que agregás vos y hoy el mundo científico lo comprueba, que es el tema de la espiritualidad. Que no pasa necesariamente por lo religioso. Aclará esto y contá porque está bueno saberlo. El concepto es sumamente interesante porque cuando uno habla de espiritualidad, todos tenemos a pensar en religión, no se imagina la iglesia. Y no necesariamente. Yo siempre de Cholú lo cuento que alguna vez tuve la oportunidad de atender a Horacio Guaraní y Horacio Guaraní contaba que su placer era soltar las riendas del caballo y caminar hacia el horizonte de su campo, que era Plumas Verdes, y eso era su forma de armonizar. Espiritualidad es todo aquello que nos armoniza energéticamente. Cada uno lo encuentra por su lado. Pero si, siempre vengo acá y hablo de lo mismo, hablo de la mala sangre. Un día tuve que ir a hablar de la mala sangre y dije, voy a revisar desde cuándo se habla de la mala sangre. Bueno, no encontré la fecha, pero por ejemplo, Rubinstein, que escribe el tango, la polca, la mala sangre, la escribe en 1941. En 1941 se lo debe haber contado la abuela y él tendría treinta y pico, así que en el 1800 seguro es. Pero fui para atrás y escuchen esto porque para mí esto es tremendo. Yo que hablaba del 1800, 460 años antes de Cristo, Hipócrates decía que las melancólicas tenían más cáncer. Es decir, que ya él asociaba la emoción con el cáncer y estamos hablando 460 años antes de Cristo. El padre de la medicina. Eso decía Hipócrates y Galeno lo dice, creo que en el 190 después de Cristo, que las melancólicas tienen más cáncer que las aguerridas. Vos fijate a qué punto la pata espiritual es fundamental y de hecho, en mi sitio, el primer programa cuando hicimos este, que yo siempre digo este loco juego de que por internet hablo con los pacientes en mi sitio, todos los jueves hablo, el primer programa se llamó Hiperinflación Enfermedad Cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya hay demostrado que estas épocas críticas que pasamos en lo económico y Argentina sufrió dos muy fuertes como la crisis del sudeste asiático y la convertibilidad, aumentaron infarto, aumentaron insuficiencia renal, aumentaron insuficiencia carriera y muerte subida. Hay gente que la pasa mal de verdad y hay gente que... Prende la tele para pasarla mal. Claro. Pero, no nos podemos escapar de la curiosidad, no nos podemos escapar de esa forma de ser. Lo importante es conocerlo porque tal vez, y acá es lo que hablábamos juntos y vos me decías que lo recordabas de un programa anterior, las redes sociales, pero no las redes sociales solo las que manejamos acá que son tan importantes y gracias a eso muchos están mirándonos porque le dijimos que veníamos, que hablábamos, las redes sociales es esta, de los afectos. Yo vengo acá y me siento en un lugar donde me siento en casa. Las reuniones con los amigos, los vínculos afectivos, esos son la inversa de lo que la hiperinflación, el riesgo de default, guarda con los ahorros, el corralito y todas estas cosas hacen a las arterias. Las arterias son el órgano que termina definiendo la salud vascular, cerebral, cardíaca, así como dijimos que diabetes es una enfermedad metabólica que termina con un compromiso vascular, la angustia permanente, la observación permanente de qué está pasando en lo económico y el riesgo del pasado, mañana desaparecemos, termina matándonos día a día. No digo que lo dejemos hacer porque no se puede, no hay forma de abstraerse, pero empecemos a poner foco en los amigos, en las redes sociales, de las de adeberas, no las de amigo, la del amigo en serio. ¿Cuántos minutos me pusieron? No, 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 la de mi amigo en serio, la de que nos juntamos a estar un rato juntos, iba a decir a comer, fíjate qué tendencia natural, nos juntamos a estar juntos, a lo que sí, nos perdón por la redundancia, a tomar un café, a contarnos, a contenernos, eso cuida la espiritualidad. El doctor Luis Sico está con nosotros. Un beso grande a mi doctor, lo quiero mucho. Cristina, estoy enviando por ahí, es Cristina. Gracias, Cris. Hola doctor, ¿qué pasa cuando uno se levanta a la mañana, ah, con presión, 16,8 de presión, dice no como sal y un poco camino, no dice cuánto. Ahí está, un poco. Es mucho, dice. Es una buena pregunta, vamos a separar dos cosas, un poco camino, un poco camino es muy bueno comparado con un nada camino. Les puedo asegurar que la mayor cantidad de beneficios de la actividad física para la salud está en las actividades que van de nada a ese poco que camino. Queda claro que siempre suele ser mejor, salvo en determinados extremos que lo podemos discutir. Pero del nada a un poco camino estás haciendo un montón por tu salud arterial. Vamos con el 16. Hay dos momentos críticos de la hipertensión o de la presión que son el arranque del día por una serie de hormonas que se liberan y el atardecer. La hora de las brujas de los chicos. Parece ser que vivimos, nuestras hormonas dependen del sol, dependen de un montón de cosas. Sin embargo, yo no me quedaría con lo grave del 16-8. Me esperaría a tres tomas posteriores a ver si esto no se acomoda rápidamente y es una cuestión de que arranco el día y tal vez es un buen momento para replantear, empezar tranquilo, acomodar para después seguir. Agradecer lo poquito que tenés. No, tenemos un montón. Yo me despierto y digo, estoy viva, miro al lado, tengo a mi marido, miro a mis hijos, ese poquito a mí me alegra. Estamos confundidos, poder decir eso ya es un montón. Pero vamos más allá del punto de la duda. ¿Es el 16 lo que me preocupa? No. Creo que es una alerta para decir, voy a preguntarle a mi médico. Y ahí empieza una búsqueda de saber si ese 16 es un registro, es la golondrina que no hace verano o es un continuo que va a terminar dañando la salud vascular, cerebral, cardiovascular. Y para eso es importante, por eso la cuarta pata de la mesa, dijimos, nutrición, ejercicio espiritual, y la cuarta pata ¿cuál es? El médico, que es el que te va a decir si es un 16 que me tengo que preocupar, si me tengo que ocupar, nunca preocupar, siempre ocuparse, saber si te está dañando en todos los días o es un registro aislado. Para eso existen estudios que miden curvas de la 24 horas. La medicina está volviendo a esto de ver a la persona como en una integridad, ¿no? Absolutamente. Si bien cada uno tiene su especialidad, como vos sos cardiólogo, pero esto de las patas de la mesa es mirar a la persona en un todo, ¿no? Yo estoy convencido... No bajar la presión con una pastillita, sino mirar a ver un poquito más allá. Yo te voy a decir dónde creo que está la medicina y está bárbaro que estemos ahí e iremos mejorando, esperemos. Es haberle vuelto a dar protagonismo a la espiritualidad, al concepto emocional. No se perdió nunca, pero sin embargo creo que empezamos a darle un mayor foco. Yo siempre digo que atiendo corazones de carne, pero también atiendo corazones espirituales. Y muchas veces si yo no abro el corazón espiritual no puedo llegar al de carne. Por eso a veces las redes afectivas abren a una posibilidad terapéutica mucho mayor que la que hace la medicina pura. Sin embargo, sin embargo, no es que diga que es todo espiritualidad. No. Porque gracias a Dios existe el progreso científico de la medicina que puede poner un estén, que puede dar la pastilla justa, que hace lo que no puede hacer todo el resto. Pero eso no quita que le digamos y le demos el lugar que corresponde al plano emocional del ser humano. Porque como decía Ortega, uno es uno y su circunstancia, su enojo, su pelea. Por eso funcionan también los grupos cuando salen ustedes todos juntos a caminar, a hacer teatro. Absolutamente. Y Fuster, cardiólogo de renombre Silosay, un catalán, hizo un proyecto que hoy se llama 50 y 50, 50 and 50, que lo hizo en cada uno. En una ciudad muy parecida a Tandil, les decía que era muy parecida a esto, una ciudad minera, también que cortaron la minería y que empezaron a aparecer los desinsertos sociales. Entonces hicieron un trabajo donde apuntaban, atendían, médico-paciente, uno a uno, y después hacían un grupo donde trabajaban, yo te atiendo a vos, pero vos sos hipertenso, pero te ocupás del alcoholismo de él. Él se ocupa de tu hipertensión, vos de la obesidad de él y él de mi problema de colesterol. Dejamos de poner foco en nuestro ombligo y cuando el ser humano empieza a ser por el otro, empieza a mejorar mucho más él y responde mucho más que en el individual. ¿Por qué? Porque el altruismo, eso que vamos a las iglesias y juntamos alimentos por el que lo necesita, vamos a la tabla y hacemos acciones solidarias con... El todo vuelve... Suman para uno. ¿Se acuerdan? De Portal, cuando hacía un sol para los niños, que decía, disculpen, esto lo hago por puro egoísmo, lo hacía para mí, decía, lo hago para mí. Bueno, en realidad tenía razón, estaba haciendo una acción por el otro que él sabía que tenía una clara repercusión sobre su salud arterial. Está Luis Sico con nosotros, médico cardiólogo. Le voy a pedir a Francisco Ulloa que él tiene la canilla de los mensajes. Él abre la canilla y entran los mensajes. Ah, él sabe cómo hacerlo. Él abre un ratito y entran todos. Sin embargo, había quedado uno que no habíamos leído. Sí, grande doctor Luis, excelente cardiólogo, profesional y humano, siempre colaborando y preocupado por la sociedad. Un fuerte abrazo, José Medina. Mirá. José, gracias. Un gran saludo para él. ¿Podemos recordar qué va a pasar entonces mañana acá en la Plaza Independencia? Mañana, la gente me tiene que prometer que mañana, mañana copamos la Plaza del Centro. Mañana quiero todos los que puedan de Tandil, entre las 2 de la tarde y las 7, pasando a dejar su movida de corazón de Tandil. Hay que hacer la tira Tandil con, los vamos a hacer, dar una vueltita a la plaza o dos vueltas a la plaza. Te vamos a tomar la presión. Si puedo, te enseño un poquito de resucitación por si lo tenés para que tengas una idea cómo se hace un masaje cardíaco. Y si le pones onda, que seguro que sí porque siempre lo hiciste conmigo, te subo a bailar un rato con alguna de las chicas del grupo que doy el agradecimiento a la gente, a Carlitos Silero, todo lo que es deporte, está reclutando gente, van a venir a la escuela de enfermería, la gente de los diabetólogos, todos. Y vos, vos que siempre seguís todas mis locuras, bueno, la idea es pongamos en marcha el corazón de Tandil. Si hay alguna pregunta, vos la prometés que la respondés cortito así podemos leer todo. Sí. Hay un montón de mensajes. ¿Cuántos segundos? 10, 5 segundos, un segundo. Acá no vamos a leer todo el mensaje pero una persona que falleció, dice mi papá falleció el año pasado, empezó con fuertes dolores de piernas, a ninguno de los que lo atendieron se le ocurrió pensar en el tema arterias, dice el paciente, no es adivino que bien que el doctor se ocupe de estas cuestiones. Bueno, a veces pasa que no, a ver, medicina es un arte muy difícil y hay que ver por dónde entró la sospecha, a veces uno entra confundido en el primer diagnóstico y no le encuentra el agujero al mate como quien diría. Sin embargo, gracias a charlas que he tenido acá con ustedes y así han podido entender de que a veces cuando duelen las piernas duelen las arterias de las piernas de los músculos porque las arterias están tapadas, entonces sospechamos que el resto está igual. Cuando hay difunción eréctil en los hombres guarda que no estemos ante una enfermedad arterial y hay que salir a buscar el resto del cuerpo. Cuando hay una plaquita de colesterol acá que todavía no hace nada ya sabemos que está acá y está acá, hay que tratarlo como si la tuviera y grave. Ese es el concepto, a veces estamos aprendiendo a ver un poco más allá de lo que primeramente nos muestra la biología. Correcto. Más mensajes, a ver qué nos dicen acá. Aguarden un segundito por favor, gracias doctor, la persona que nos decía 16-8 de presión. Trataremos de caminar más y seguir sus consejos. Buenísimo. Que vaya mañana. Claro. Ahí está, que vaya mañana. Un mensaje más. Doctor, con una ergometría ¿se puede saber si hay alguna arteria tapada o a punto de taparse? Dice Jorge. Va. La ergometría es un test que tiene una capacidad de diagnosticar determinada. Si yo miro abajo del agua de un estanque y sé que hay 10 pescados porque me avisaron y yo veo 6, mi capacidad de diagnóstico es de esos 6. Bueno, la ergometría tiene esa limitación, no ve todos. Entonces, ¿puede verla? Claro que puede verla. Puede determinarla, de hecho recién hicimos una que marcó eso, ¿sí? Y eso nos dice que tenemos que actuar porque eso nos está avisando de que él tiene una arteria tapada. Pero también podemos salir con la ergometría totalmente normal. ¿Y qué es lo específico, qué estudio tenemos que hacer para ver cómo están nuestras arterias? Siempre te digo lo mismo, primero hablar con el paciente, analizar si no le duelen las piernitas, como decía el otro oyente que nos miraba y nos preguntaba. El global, el riesgo familiar, el riesgo metabólico, lo que nos cuenta más allá de lo que nos vino a contar y después sí empezamos a sumar de menos complejidad, más complejidad estudios. Desde los más simples como interrogar, hacer un electro, ir a ergometría, cámara gama, cateterismo, tenemos resonancia. Después vamos profundizando, pero lo que nunca tiene que faltar es el médico haciendo medicina. Bien, el último mensaje. Buen día, ¿es determinante que si dos días seguidos nos da 15, 16 de expresión en medio de una situación estresante afirmar que la persona es hipertensa? No, 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 no es el diagnóstico, el diagnóstico no se hace por dos registros, tres o cuatro en el contexto de estrés, se hace por interrogatorio, por múltiples tomas y por test funcionales como la presurometría que es un aparato que nos toma la presión cada media hora durante 24 horas y después de haber interrogado, visto, controlado en domicilio, monitoreado en el domicilio, se hace el monitoreo ambulatorio de presión arterial y de acuerdo a esos promedios vamos a determinar qué tipo, si tiene hipertensión, sí o no, y qué tipo de hipertensión tiene, si es en el día, si es en la noche, si es todo el día, eso cambia todo, así que no son las dos golondrinas las que hacen el verano, el verano lo hace cuando vemos la bandada. Hay que hacerse los estudios, vayan al médico, y terminó con qué frase. Espectacular. Doctor Sico, muchas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos a todos, a todos, a todos que vengan y que sean parte mañana de este Tandil se pone en marcha, se cierre la campaña 100.000 Corazones y vamos con la gente de la Sociedad Argentina de Diabetes, con la SAT, a hacer en conjunto esto que es cuidar las arterias de nuestra ciudad. Y después te esperamos porque ahora me quedé con la intriga de que nos morimos las mujeres. ¿En Tandil o en general? No, en general. Y eso es muy importante porque venimos trabajando con Patricia Macarone en un modelo que le llamamos Contásera una amiga porque las mujeres tienen tendencia a pensar equivocadamente de que se mueren. Y nosotros estamos reeducando en ese concepto porque eso la lleva a un error y por suerte los ginecólogos están trabajando mucho en esa idea. No quiero hablar más si no les cuento la respuesta. Se los cuento al aire. No nos vas a contar la respuesta. Les voy a contar la próxima que dieron las estadísticas y ustedes van a... Y va a ser que hay que volver. Absolutamente. Va a ser un placer. El doctor Luis Sico. Mañana, acuérdense, a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Independencia alguien nos preguntaba dónde lo pueden ubicar al doctor Sico. Mañana, desde las 2 de la tarde, en adelante, en la Plaza Independencia ahí lo tienen todo para ustedes. Gracias.